Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El principal señalado del desastre de Honduras es Maynor Figueroa, el capitán de la selección nacional prácticamente le dijo adiós a la octagonal de una forma elegante, poniendo como pretexto el fin de su contrato con el Houston Dynamo en la MLS. Siendo una leyenda catrachá se respeta lo que argumenta y solo queda decirle gracias. Hay que terminar bien, hay que terminar esta eliminatoria de una manera digna y bueno como lo dijo el profe hay que ir viendo el futuro de la selección y que más puedo decir de mi parte, agradecer a toda la gente que a pesar de mis equivocaciones estuvieron ahí apoyando. Me da alegría cuando venís de perder un partido y cuando venís prácticamente ya de cerrar una posibilidad de aunque sea de un repechaje. No, ya hablamos internamente ya hablamos, hay muchos jugadores con gran talento, se les está dando la oportunidad de estar en la selección y bueno, que se puedan consolidar que es lo más importante. Eso es en lo que se va a enfocar el profe, creo que eso es lo más importante ahora. Ya veremos, ya veremos qué es lo que viene, nunca le he dicho que no a la selección y aún y con el barco hundido pues nunca me fui. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que vamos a, no sé, la verdad, una por la situación de que ya, bueno prácticamente ya terminé mi vínculo con el equipo y si no tenemos equipo las posibilidades de estar en la selección son nuevas. El pulgarcito Javier Portillo siempre dice lo que piensa, lo que incluso lo ha llegado a meter en problemas, pero en esta ocasión no se anduvo por las ramas y asegura que en diciembre se ve levantando la copa y que la Olimpia tiene la mejor afición del mundo. No, pues lo sentimos con todas las ganas, como siempre. En lo personal yo siempre he dicho que si me dan 10 minutos, esos van a ser mis 90 minutos y gracias a Dios pues nunca nunca me he quitado eso de mi cabeza que lo más importante es Olimpia. ¿Dónde te ves en diciembre? Levantando la copa, eso es lo que me tengo que visualizar. Es fácil decirlo, pero el trabajo que tenemos que hacer es bastante, bastante fuerte y no tengo miedo en decirlo porque uno debe tener una mentalidad positiva. No, pues la verdad que son la mejor, son la mejor afición del mundo. Por ahí van a decir, eh, sapo. No, esa es la realidad. Esta afición a donde nosotros andamos siempre nos apoyan y bueno, eso es más que motivante para nosotros y para darle la alegría a esta enorme afición que tenemos. En una entrevista en vivo con Rosel García, el Kung Fu Roger Espinosa se confesó y brindó todos los detalles del por qué su no rotundo a la Selección Nacional de Honduras. Roger Espinosa, si te vuelven a llamar a la Selección, ¿volverías? ¿Volverías a la Selección? No, la verdad que es difícil ponerlo en palabras porque yo decidí retirarme antes del 2018, pero incluso creo que fuera podido seguir hasta el 2018, pero ya el 2018 ya estaba preparado para retirarme. Vino antes, este, problemas físicos y momentos que eran muy difíciles con el calendario de selección. Para estar en una Selección 1 creo que tiene que rendir al máximo, no es nada fácil. Los partidos de elección son muy diferentes a los de Copa Oro o lo que sea. Le repito a la gente, los partidos uno sabe, lo vive diferente. La gente hondureña o la gente en general de todos los países lo vive muy, muy, pero muy diferente. Como pueden ver, es que puedo poner de ejemplo a Canadá anoche, la verdad. No importa quién sea, el equipo que anda, hasta incluso Panamá ahorita. Panamá no empezó bien, Panamá llega ahí. Entonces los partidos son muy, muy, muy apretados y pues cosas de la vida, experiencias y cosas así pasan los partidos. Entonces creo que a mi edad, como estoy ahorita, también los partidos aquí en Kansas City, se vea que lo hago muy bien, pero estar viajando a Honduras y jugar otro partido tres días o cuatro días después, no lo miro imposible, pero tampoco que voy a dar lo mejor que yo he podido dar. Entonces, como vos decís, si no es el talento, es la garra y la garra es complicadísima si uno no está al cien por ciento. Entonces, para qué engañar a la gente, la verdad que no estoy para estar en una selección ya. Pasé un momento muy bueno en la acción de Honduras. Estoy muy feliz por todo lo que di. Tal vez no juegue bien todos los partidos, pero una cosa sí estoy, pero segurito, segurito, que di el cien por ciento siempre. Sí, sí, claro. La verdad que en la selección de Honduras hay muy buenos jugadores ahorita. Están los que tienen que estar. Han llegado dos entrenadores diferentes y se les puede ver que están llamando, están escogiendo un equipo completamente nuevo. Prácticamente el equipo, solo pocas piezas cambiaron, pero sigue siendo lo mismo. Así que creo que no ha tenido un poco de suerte la selección, entonces en esas partes ha perdido un poco de concentración y el fútbol a veces es así y sea complicado, pero yo espero que la selección de Honduras esté ahí a otro nivel. Ojalá muy pronto. Gracias. 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 Gracias.